Señoras y señores, déjenme contarles, el día de hoy Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard arremetieron en contra de la ex embajadora de México en Estados Unidos y este canal debería de ser de videos adivinando el futuro, diciéndoles cosas que van a pasar y es que hace días nosotros hablamos en un video de la ex embajadora y las acusaciones en contra de Marcelo Ebrard o bueno, acusaciones no, aunque así lo maneja el secretario de Relaciones Exteriores y es que nosotros en videos pasados les decíamos que no iba a tardar la respuesta de Marcelo Ebrard y del presidente López Obrador defendiéndose de los dichos en una entrevista realizada a la ex embajadora que precisamente lo dicho concordaba muchísimo con lo expuesto por May Pompeo en su reciente libro La cosa es amigos suscriptores que aquí en este canal nosotros les dijimos que no iba a tardar la respuesta y que además obviamente la iban a crucificar y que la respuesta iba a ser que es conservadora y que está en contra del gobierno de la cuarta transformación y prácticamente la única respuesta que el gobierno de México da ante las acusaciones que se le hacen y es que dicho sea de paso, Marcelo Ebrard dice que estas acusaciones son completamente falsas y bueno, si son falsas ya deberían de haberle metido una demanda a la ex embajadora para que no anden levantando calumnias aún así, vamos a ver la respuesta de Marcelo Ebrard porque arremetió en contra de la ex embajadora al señalar que básicamente lo ha calumniado por un rencor obsesivo y es que la ex embajadora de México en Washington confirmó en días pasados lo revelado por May Pompeo, ex secretario de Estado del gobierno de Donald Trump en el sentido de que el canciller Marcelo Ebrard aceptó el acuerdo que daría paso al polémico programa Quédate en México y le pidió mantenerlo en secreto Ante esto, la respuesta de Marcelo Ebrard fue la siguiente La ex embajadora se ha dedicado desde que dejó su cargo a calumniarme en todos lados donde ha podido es un rencor obsesivo pero déjame irme su gran objetivo no es la verdad es ver como me hace daño todos los días Lo que sostiene en la entrevista con León Krause que ha dicho en otros foros es o trata de sostener es simplemente algo que es falso el objetivo estratégico del gobierno de los Estados Unidos lo fue durante el periodo que ella fue embajadora o sea, durante el periodo de Donald Trump fue imponernos el tercer país seguro es un tratado el tercer país seguro lo tienen con Canadá imponérnoslo ese era el objetivo fundamental para lograr ese objetivo pues nos querían imponer aranceles no sé si recuerden ustedes que nos dijeron les voy a imponer aranceles cuando yo llego a Washington ¿qué es lo que me dice? ella estuvo allí ¿qué es lo que me dice el vicepresidente Pence y después Pompeo y después por teléfono el expresidente Trump? queremos que firmen el tercer país seguro accedan a ello y esté en vigencia inmediatamente caso contrario les vamos a imponer aranceles después hubo eso fue en mayo fines de mayo después hubo una reunión en Washington en septiembre el presidente Trump invitó a su despacho estaban ahí el director del CBP estaba Jared Kushner estaba Mike Pompeo vamos a decir su círculo más cercano en torno a su escritorio el que ves en las series televisivas y tu servidor nada más y me dijo el presidente Trump ¿por qué no aceptan el tercer país seguro si ya lo vamos a hacer con El Salvador? pero en un plan ya de imponérnoslo entonces la instrucción principal primordial lo que nosotros teníamos que lograr a pesar de toda la enorme tensión y dificultad que significó esta tarea es que México no tuviese que firmar el tercer país seguro y al mismo tiempo no tuviéramos aranceles y de todos y cada uno de los pasos que hubo incluyendo cuando estuvimos en el Departamento de Estado que ustedes recordarán duró horas que nos decían bueno cuando negociamos los aranceles decían que no estarán secuestrados porque entramos muy temprano y no salíamos salía yo a informarle al presidente López Obrador cada paso que íbamos dando nunca hubo una decisión o acción que tomara yo ocultando la información del presidente no sería yo canciller ahorita pero también se lo informamos al Senado antes de ir yo a Estados Unidos les recuerdo fui al Senado de la República y les dije a las senadoras y los senadores van a querer imponernos el tercer país seguro para eso es el arancel necesitamos un acuerdo político unánime cosa que se logró ahí están los documentos de regreso yo les mandé un informe día por día mismo que el presidente me dijo mándaselos con todo el detalle todo mandamos todo informamos ¿qué se logró al final de esto? no tuvimos los aranceles y no tuvimos el tercer país seguro ella en cambio ya les había dicho y nunca le tuve confianza a ella por eso y qué bueno que no se la tuve porque ve lo que está diciendo ahorita y la ingratitud con el gobierno que la nombró embajadora en Washington que es la embajada más importante de México ya les había ella dicho que sí al tratado este el tercer país seguro siempre y cuando fuera como en Turquía Turquía hizo un acuerdo así con la Unión Europea y que les pagan a cambio de cuando la instrucción estratégica de tu servidora jamás aceptara eso entonces simple y llanamente es falso y yo estoy orgulloso de formar parte del gobierno del presidente López Obrador y de lo que hemos logrado con Estados Unidos en condiciones extraordinariamente difíciles pues bueno ustedes qué opinan acerca de esta respuesta que sinceramente a mí en mi opinión muy personal no me convence del todo y se haya aceptado por parte de Marcelo Ebrard o no el programa Quédate en México creo que eso es lo de menos que deben de preocuparse se están enfocando en una pelea como ha sido durante todo el sexenio el gobierno peleándose con los conservadores y dejando de lado el tema importante los problemas que tiene México en torno a todos los sentidos en este caso es la migración pero México tiene muchos problemas de inseguridad y muchas cosas más y solamente se enfocan en cosas que realmente no tienen ni sentido pelearse en contra de sus adversarios que si aceptó el programa o no lo aceptó creo que eso es lo de menos la realidad es que hay miles de migrantes en todas las ciudades de territorio mexicano eso no lo puede negar Marcelo Ebrard ni decir que lo estamos calumniando ni que estamos mintiendo ni lo estamos señalando y mucho menos porque es una realidad palpable porque no puede engañar a todos los mexicanos que se han visto afectados por la llegada de migrantes al país y prueba de ello solamente es ir a las ciudades sobre todo el sur del país caminar por las calles y darse cuenta que hay miles de personas en situación de movilidad durmiendo incluso en las banquetas o en los parques de las ciudades creo que lo de menos es si aceptó o no el programa la realidad es que México se ha recibido a miles de migrantes y quieran decir o no que México es un tercer país seguro la realidad es que ocupa el tercer puesto a nivel mundial de países que más solicitudes de refugio ha recibido por lo menos en los últimos dos años y ese es un argumento que no puede desarticular Marcelo Ebrard solamente con palabras diciendo que son conservadores y que están en contra del gobierno y a quien no le guste esto lamentablemente no podemos hacer nada es la verdad y no estamos en contra del gobierno de la cuarta transformación ni somos conservadores ni estamos hablando mal del presidente López Obrador que en este país es intocable estamos diciendo la realidad que se vive en el sentido de la migración en nuestro país si aceptó o no el programa creo que es lo de menos pero bueno el presidente López Obrador acusó a la ex embajadora de ser conservadora y estar en el bloque de la oposición son posiciones distintas contra la apuesta pues yo creo que sí yo creo que está en ese bloque con nosotros no 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 es que cada quien es libre aquí no se obliga a nadie cada quien es responsable de sus actos y la historia nos juzgará que quiera tomar un camino que lo siga que quiera tomar otro camino pues es libre es maravilloso eso es muchísimo mejor que la simulación que la hipocresía ay soy independiente ay soy de la sociedad civil ay yo no tengo partido yo soy objetivo no lo que decía el viejo liberal Juan Álvarez que me gusta mucho porque es muy claro esta ancheta está muy angosta ustedes que opinan acerca de las palabras de Andrés Manuel López Obrador y de Marcelo Obrador te convence realmente lo que están diciendo o crees como yo que se están enfocando en estar peleando en algo que ya al día de hoy no tiene ni sentido si aceptó o no el programa quédate en México pues es lo que menos debería de preocuparle lo que realmente preocupa es que hay miles de personas en territorio mexicano totalmente ilegales durmiendo en las calles y con un problema de migración que ignoran por estarse peleando con los conservadores pero tú tienes la última opinión déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios no olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo video